En esta ocasión y para los amantes de las motos, el mundo en tu bolsillo visita la región de los Pirineos Orientales al suroeste de Francia. Este departamento es el más cercano a la frontera de España. Nuestro recorrido en moto nos llevará por preciosos pueblos medievales llenos de encanto y con mucha historia, como Castelnau, por donde podremos pasear por sus callejuelas o conocer su castillo vizcondal del siglo X. También visitaremos la ciudad fortificada de Vilafranca de Confrén, reconocida como uno de los pueblos más hermosos de Francia y del cual en 2008 entró a formar parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO gracias a su fortificación en el Fuerte Liberia. Las Grutas de Canaletas son otro de los atractivos que guarda esta zona, un conjunto de cuevas y lagos subterráneos decorados con imponentes estalactitas estalaguinitas. Seguiremos recorriendo carreteras por asombrosos parajes naturales, entre los que destacan el Paso de Montaña de Galamús o las Orjas Dilla Sutet, un paraje protegido con unas curiosas formaciones rocosas dignas de un escenario casi lunar. También nos vamos a aventurar a hacer cañón y por el barranco de Moulis-Seleva, por donde nos deslizaremos entre toboganes, saltos de agua y descensos en rápel. Y para terminar nos acercaremos a la capital de esta región, Perpiñá, una ciudad con un importante legado histórico y cultural considerada como la capital de la Cataluña Norte, gracias a sus profundas raíces catalanas y donde se habla tanto el francés como el catalán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!